¡Peputín! 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 ¡Dime, Dempe! ¿Qué te voy a decir? Aquí una tipa que me mandó una foto y ahora la barró. Mira, yo te quiero preguntar algo. Pero lo que yo te pregunto, tú lo tienes que hacer. ¡Sí, dime! ¿Tú estás seguro? ¡Papá, dime! Bueno, mira, ¿qué tú prefieres? Date un tiro o lo ves con tu beso. Vengo ahora. Mira, pero, 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 pero dime. Yo te voy a decir, vengo ahora, espérate. ¡Peputín!